Música Si pera luque es ajo esteba o pavo iba a semoviní Emonbe una se venderera si pera luque yurupení Si pera luque es ajo esteba o pavo iba a semoviní Emonbe una se venderera si pera luque yurupení Oike se acabe ni espoja noisa da puraje y que de vera e Asecumbiwi peinajeño y ma derera y tepe y ya popiré Hay por un miro cutre en las doces hay bitupiar y acero jajá Añembo ya voluque esta si hombre de vera e que toro es a Música 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 Música